ah jajaja por usted no sabe que tiene un pecho de datos todavia gandros y viento sueltame sueltalo 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 que se va a mirar por nadie tranquilo dale la boca ¡Ajá, jájá! ¡Ajá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá, jájá! ¡Ajá, jájá! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué es lo que yo le voy a decir a doña Aurora? Cuando este muchacho no se entretene en lo que está pasando este muchacho, carajo! ¿Cómo tú lo dejas solo, por dios, sabiendo que te pasa una cosa aquí? Se lo dije, mamá, se lo dije. ¡Ay! Señora, suerte que no hay nada. ¡Cómo estás un tipo terco, eh! ¡Tampoco así, eh! ¡Tampoco así! No te da la culpa, dito. Mamá, ¿tú me quieres dejar hablar conmigo? ¡Tranquilo! ¡Carajo, coño! ¿Y quién es la que manda aquí? ¡Aquí yo hablo con la madre de mi malditísima gana, carajo! ¡Carajo! ¡Tú! ¡Aquí, aquí ahora soy yo! ¡Déjate, cabrón! ¡Déjate, cabrón! ¡Espérate! ¡Ay, esto es un hombre! ¡Ajá, jájate ahí, carajo! ¡Ay, qué baila tan grande! ¡Bien de la alta, gracias, pero esto sí es grande, dios mío! ¡Muchas gracias! ¡Cállate! ¡No, qué baila tan grande! ¡Cállate! ¡Muchas gracias! ¡Oh, pero este tipo ese le entró a los humanos el padre tuyo! ¡¿Y yo no te pedí el favor que no lo dejara solo! ¡Aquí estaba con el nueve de mí! ¡No te pasa que estaba un chismán para allá! ¡Pero yo tenía la torre siempre en la mía! Y cuando se muere el Titingo, no Titingo ni a Mato hasta que ustedes llegaran. ¿Cómo nos encontramos a Poblga?